¡Multa! Te contamos cuáles fueron los detalles y también los votos de amor de Larry Ramos y Ninel Conde aquí en el Muro de la Fama, así que quédate y bienvenidos. Ya sabemos que la boda de Ninel Condes fue un verdadero caos. Se iban a casar en el Museo Casa de Bola y se terminaron moviendo a otro lugar. Una lujosa propiedad de una amiga de Ninel Conde, que es colombiana, llamada Nismenur Llenas. Es una empresaria life coach que se dice que se conocieron porque ella, pues, Nismen, vende propiedades y Ninel Conde lo que hacía es llevarle unos buenos y poderosos clientes que le iban a comprar sus propiedades y luego se repartían la comisión. Esta propiedad es tan lujosa que, pues, se dice que ahí llegaron a grabar escenas del Señor de los Cielos. La cuestión es que esto estaba en un fraccionamiento privado, en donde, pues, no se hacen, no es un salón de eventos, amigos, no es para hacer una boda, número uno. Y dos, en plena crisis sanitaria, en semáforo todavía naranja. Por esta razón fue que no se casaron en el museo, en el, bueno, en el salón de eventos Museo Casa de Bola, porque estamos en crisis sanitaria y clausuraron el lugar. Y ellos a rebeldía se fueron a casar a un fraccionamiento. Los vecinos se enloquecieron y enfurecieron por el hecho de las largas filas y todo el tráfico que se hizo por los invitados y el caos. Ahora se quejaron con los dueños de este fraccionamiento y no quieren que se repitan ese tipo de acciones y le van a poner una multa a Ninel Conde por $25,000 pesos mexicanos. Así es. Se supone que la tarjeta de Larry había rebotado. Ahora, ¿cómo va a pagar estos $25,000 pesos? ¿Quién sabe? Pero esa es la multa que le están haciendo a Ninel por los daños que hizo psicológicos a los vecinos, ¿no? Por el hecho del tráfico. Otra cosa es que los camiones en donde trasladaron todo lo que ya tenían en el otro salón de eventos, las flores, los adornos, los manteles, etcétera, etcétera, lo trajeron al fraccionamiento y entonces dañaron parte del jardín entre camiones y todo el movimiento. Así que todos estos daños son $25,000 pesos. Entonces, entre todo el caos, después hubo un momento de paz y de amor y sí se pudo ver parte del vals que hicieron con una canción de Carlos Rivera, que bailaron por ahí en el jardín, pero lo más padre de todo fueron también sus votos de amor. Después de la tormenta, llegó la calma y estas fueron las cosas que ambos se dijeron. Larry Lel le mencionó a ella, darte cariño, darte protección, darte palabra de sabiduría, amén. Darte paz, amén. Darte fidelidad, amén. Darte más familia, amén. Por otra parte, Ninel fue un poco más romántica y le dijo, eres un hombre de luz en mi vida. Eres un hombre que llegó justamente cuando ya estaba marchita por dentro. Estaba sin fuerzas, sin esperanza, pero Dios me mostró a través de ti que tu amor es bonito y que existe la recompensa. Ninel Conde ya no terminó vendiendo la exclusiva a nadie. Pues llegaron de todas las revistas, de toda la prensa, de todos lados. Y pues bueno, siempre este caso curioso de por qué Ninel Conde se casó tan apresurada. Apresurada porque ni siquiera es una buena época. Deja tú que bueno, nada más llevan ocho meses de noviazgo. Sino que no es una buena época para casarse, todavía están en semáforo naranja la gente, no puedes hacer eventos de más de 10 personas, no puedes hacer eventos en salones. Y pues bueno, la prisa fue tanta que a Ninel Conde no le importó. Y ahí está, casada con Larry, quien se dice que solamente la está utilizando para poder poner las propiedades a nombre ahora de su esposa, propiedades que las va a licuar. Y ese dinero ya no va a tener el juzgado de Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos que lo está buscando y que le va a checar todas las propiedades y le va a quitar cosas para que pague todo lo que debe, todo lo que le quitó a la gente. O sea, Larry Ramos no quiere ni ir a la cárcel y no quiere ni pagar tampoco todas las deudas. Así que ese podría ser el plan macabro, por supuesto es una especulación, no se ha comprobado, pero tú dime, ¿qué opinas de esto? Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.